hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo madre mía el micrófono ni para arriba ni para abajo un vídeo referente al fútbol chavales como sabéis ya van a empezar a salir noticias del fútbol tanto de licencias de partners de lo más importante el parche 1.0 a ver si arregla definitivamente lo que dicen yo hasta que no lo pruebe por mucho que yo escuche que ha mejorado que está mejor que si nos vamos a disfrutar lo que sea hasta que no lo probemos no puedes dar tu opinión ni podemos dar la opinión vale que la daremos en el canal día que salga bueno chavales aparte de todo esto como habéis visto en el en el en el nombre del vídeo y en la imagen del de la miniatura se llevan ya años tiempo rumoreando de la llegada de una liga sudamericana y la que más apostaban era la liga 1 de perú vale roby rom en estos días creo que está hoy ayer desde ayer no si no me equivoco está en lima y ahora vais a ver las imágenes que han publicado mucho de bueno vale es que con a mí tiene partners en perú como son alianza lima sporting cristal sport boys y universitario vale y la sección peruana no si no me equivoco qué pasa que si me imagino que con a mí estar haciendo ya el plan de d publicitar el la marca y fútbol el juego de fútbol por latinoamérica y el mundo vale y perú me imagino que será uno de ellos ya sabéis que perú es el país o si no uno de los países que más juegan a pesa comparación a fifa en amigos vendrá la liga 1 de la liga 1 de perú que creéis vosotros suscríbete al canal reventa la y comenzamos y nadie va que estamos en el twitter nuestro amigo robin ron y ahí lo veis buenas noches desde lima buenas noches desde lima y no que yo sepa no está de vacaciones es tema de trabajo de fútbol me diréis por qué sabes que no es de vacaciones porque en su instagram vale ha subido dos historias para venir la captura vale aquí lo tenéis en claro gaming lima perú vale y esto es seguramente para hablar de fútbol queremos otra imagen vale en el set en el set ahí vemos una play 5 una playstation 4 el set de gaming claro de perú todo esto tiene que ver seguramente con la publicidad con la publicidad de del fútbol en perú vale pero la gente de perú está muy bien la gente de perú lleva años años esperando alguna licencia por la licencia de la liga hacer él sería si viniera a liga 1 de perú si no me equivoco si no corregirme en los comentarios sería el primero y el único el juego de fútbol que traería por primera vez la liga de perú licenciada lo vuelvo a repetir si con a mí trajera la liga 1 de perú sería el primer juego en la historia de tener dicha liga o de darle el salto a los juegos virtuales la liga 1 peruana vale que significa este movimiento estratégico para conami si conami se hiciera con la liga 1 o la liga 2 primero la liga 1 de perú más la selección qué impacto tendría para conami en latinoamérica pues te lo voy a decir yo sería muy importante el tema de ventas ya que perú de toda la vida de la toda la historia ha jugado a winning eleven y a por evolución soccer vale a peso entonces daría un impacto pero ahí no queda todo los las los y fútbol los campeonatos de electrónicos todo eso sería espectacular ya que en perú es uno de los países sino el mejor país de el tema de campeonatos de pro evolución soccer presenciales antiguamente no la pezli era una de las mejores niveles también estaba el juega pero jugapés que llevan toda la gente de para los mejores brasileños los mejores de cada de cada sitio para jugar un campeonato que era la caña brutal que pasa que todo esto impactaría bastante para conami si se llegase a concluir la licencia de la liga 1 de perú pero diréis los peruanos vale que venga la liga 1 de perú vale perfecto pero ahí no queda la cosa porque de que vale que venga la liga 1 de perú licenciada cuando de que me vale tener la liga 1 de perú totalmente licenciada cuando después no amortizan los equipos partner no sacan los estadios en condiciones no sacan los jugadores escaneado en sudamérica yo lo entiendo yo lo entiendo porque por ejemplo yo soy amante de la liga argentina de muchos del canal y en la liga argentina tenemos la liga argentina licenciada pero ni vallas publicitarias de la liga argentina ni rostros escaneados ni ni cariño a los partners boca ha estado mucho tiempo y no la han escaneado partners perdón no han encaneado jugadores ni a river es que no lo entiendo pero bueno ya veremos qué pasa con con esta noticia ya veremos si definitivamente se hace oficial y la liga 1 de perú por fin por fin llegará a hay fútbol no pero bueno también me diréis por los comentarios jose si no arreglan y fútbol para qué hablando mal para qué carajos queremos la liga 1 de perú si el juego va a ser una porquería entre comillas no bueno chavales yo yo sigo disfrutando de pez 21 en pc porque ya sabéis con los parches otro mundo esto otro mundo ahí lo estáis viendo la liga 1 de perú espectacular con un parche espectacular ya la verdad que a los que jugamos en pc sinceramente nos da igual la licencia pero evidentemente también juego en consolas no y me gustaría que contra más licencia vengan mejor pero licencias curradas licencias amasadas licencias quit mimadas con escaneos ya que tienen ya no tienen excusa tienen las furgonetas de escaneo en latino en américa en europa lo importante amigos vamos a ser sinceros es que mejoren el gameplay y arreglen gráficamente yo no puedo jugar a un juego y fútbol 2022 que sea peor que p21 a un sucesor lo que está pasando en fifa fifa 22 gráficamente es peor que fifa 16 y 17 en temas gráficos del césped y más no sé lo que están haciendo las compañías de fútbol últimamente bueno chavales en los comentarios os gustaría que opináis del tema de que robbie y con amistad lima será para renovar el acuerdo con los equipos partner y con la selección perdón con la selección peruana o será para agarrar la liga 1 de perú y empezar ya a trabajar mano a mano y traer una de las ligas más importantes del fútbol sudamericano bueno chavales suscríbete al canal revienta la y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias dejen su comentario chao hold on